Gracias por haberme dado la oportunidad de glosar, desde mi punto de vista, el mejor cuadro de toda la colección que alberga esta casa del Senado. Pero no es solo mi punto de vista, es que lo dice el propio Senado en su página web, si entran en ella dice Esta pintura, óleo sobre lienzo, 3,3 metros por 5,5, es un cuadro grande, lo tienen ahí, contémplenlo, lo tienen también a mis espaldas. Esta pintura es, sin lugar a dudas, la joya más preciada de la colección artística que se guarda en el Palacio del Senado. Y seguramente también la más espectacular y asombrosa que un pintor español llevó a cabo dentro del género durante el siglo XIX. O sea que he tenido la fortuna de poder glosar una obra fantástica, una obra fantástica del pintor Francisco Pradilla y Ortiz, que el presidente de esta Cámara, el Marqués de Barzana Liana, encargó al artista en el año 1878 y que tardó casi más de tres años en llevarse a cabo. La rendición de Granada. A mí es que me gusta llamarlo así por su nombre, la rendición de Granada. Es un hecho muy importante. Es un privilegio para mí, primero porque el cuadro es una auténtica obra maestra, es un cuadro fantástico que además evoca, efectivamente, como decía Ignacio, evoca los libros de historia, los libros de texto, los catálogos que hemos estudiado durante muchos años en el colegio y en la universidad. Y sobre todo, a mí por lo menos, sobre todo por lo que representa. Porque la rendición de Granada no fue un hecho aislado, no es un hecho cualquiera, no es una victoria más de las muchas que jalonaron la reconquista. Es un hecho absolutamente determinante y decisivo en la historia de España y en la historia de Europa. Es la culminación de un proceso que duró ocho siglos, ocho siglos determinantes, como digo, en la historia de España, que sellaron, marcaron a fuego la identidad de esta nación y que supusieron una victoria decisiva, una contención decisiva para la historia de Europa. Es algo muy importante lo que significa este cuadro. El pintor, Francisco Pradilla, el pintor, cuando recibió el encargo de pintar este cuadro, ya era un pintor reconocido. Había recibido la medalla de honor de la Exposición Nacional de ese año, 1878, por otro cuadro muy célebre y que todos ustedes identifican y conocen, el cuadro de Juana la Loca acompañando el cadáver de su marido, ese cuadro en el que ella va vestida de negro, va vestida de luto, va arrastrando ese catafalco en el que van los restos de Felipe el Hermoso que ya paseó por toda España para darle sepultura. Ese cuadro, también de Pradilla, había recibido, como les digo, la medalla de honor en la Exposición Nacional y esa fue una de las razones por las cuales el presidente del Senado decidió encargar este cuadro a ese pintor. Un pintor, además, que era célebre por su carácter trabajador y concienzudo. Él era un hombre de origen humilde, aragonés, que había trabajado muy duro para abrirse camino en el mundo de la pintura y que era célebre por lo mucho que se documentaba y por lo muy concienzudo que era a la hora de pintar cuadros históricos. Yo, que soy escritora de novela histórica, sé lo que eso significa. Uno puede pintar un cuadro basándose en la inspiración y en la historia que va a contar o puede escribir una novela basándose en una idea, en una inspiración y luego puede tomarse la molestia de ir a las fuentes, de ir a los libros, de ir a los archivos, de estudiar, de documentarse sobre la época y de escribir una novela o pintar un cuadro que realmente represente esa época y no la imaginación o la inspiración que en ese momento ha tenido el autor. Bien, pues Pradillas se documentó, se tomó la molestia de documentarse. Se fue a Granada, donde visitó museos, archivos, conventos, estudió. Se dejó la salud porque allí contrajo una infección intestinal que le acompañó toda su vida. Pintó, por ejemplo, la corona que lleva Isabel en el cuadro, es la auténtica corona que llevaba Isabel la católica y que se conserva en Granada. La espada que lleva Boabdil también es la espada auténtica del último rey nazarí que se conserva. Él se documentó, se documentó en Granada, pero también en Toledo, también en el Escorial, en Madrid. Visitó todo tipo de archivos y de bibliotecas y dibujó incontables bocetos. Especialmente destacable es el de la cabeza de Fernando. El boceto de la cabeza de Fernando es un cuadro en sí mismo. Y hay bocetos de fragmentos de tejidos, hay bocetos de detalles, de manos, de brazos. Realmente es un cuadro muy, muy, muy elaborado, muy trabajado y muy bien documentado. Por eso el artista tardó más de tres años en pintarlo y lo acompañó de una exhaustiva carta en la que daba toda una serie de explicaciones sobre lo que había pintado. La carta es muy extensa, pero para que vean ustedes el nivel de minuciosidad que puso el pintor, no solo al entregar el encargo, porque esto era un encargo, sino al explicarlo, les voy a leer algún fragmento. La carta está fechada el 13 de junio de 1882 y dice Mi composición es un segmento de semicírculo que el ejército cristiano forma desplegado paralelo a la carretera. En la planta supongo que en medio del semicírculo están situados los caballeros teniendo o guardando en medio a las damas de la reina, esta, el rey y sus dos hijos mayores, están situados delante y en el centro del radio con los pajes y reyes de armas a los lados. El rey chico avanza por la carretera a caballo hasta la presencia de los reyes, haciendo además de apearse y pronunciando la sabida frase. El rey Fernando le contiene, tal, 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 tal. Y así sigue la carta explicando y detallando cada figura, cada movimiento, cada posición, cada lugar. El nivel es asombroso. Es casi una fotografía. De hecho, para muchos de nosotros, para nuestro imaginario, es una fotografía. Nosotros nos representamos la rendición de Granada como la pinta pradilla en ese cuadro, porque es lo que hemos visto en los libros de texto, en los catálogos, en los museos. Es un cuadro tan célebre, tan potente, tan poderoso, con tal poder de evocación, que uno piensa en la rendición de Granada y se imagina ese cuadro, que por supuesto representa una imagen imaginaria, una escena imaginaria. No había fotografías, no se pintó un cuadro ni un boceto de lo que fue aquel hecho, y, en consecuencia, esto es imaginario. Pero el conjunto es esplendoroso, tiene un enorme poder evocador. Le pasó a este cuadro y a este pintor lo mismo que le ocurre ahora a España con su historia, o que ocurre a la historia de España. En general, y a la de la reconquista en particular, que no es políticamente correcta. Hablar de historia, hablar de historia no en términos de autoflagelación y de complejo, y de qué malos somos y de leyenda negra, sino hablar de nuestra historia en términos de reivindicación, de justificación, incluso de orgullo, sí, ¿por qué no? De orgullo por haber escrito una de las historias más gloriosas y más importantes de cuantas han escrito las naciones del mundo. Esto en España ahora mismo no está de moda. Está de moda a lo contrario. Está de moda, por parte de la historiografía oficial, jalear la leyenda negra, despreciar la historia de España, decirnos que somos unos genocidas, que protagonizamos toda clase de hechos espantosos y despreciables, e incluso negarla en algunos casos. No solo hablar con entusiasmo de la leyenda negra, sino negar la reconquista y hasta la conquista. Hace no mucho, hace tres o cuatro meses, con motivo de unas jornadas de historia que hicimos en Pozuelo, yo recuerdo que, bueno, justo antes se publicó en el diario El País un artículo de un insigne historiador en el que aseguraba que nunca había habido conquista por parte musulmana y nunca había habido, por tanto, reconquista. Porque la palabra reconquista no se había escrito hasta bien entrado, hasta finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Cosa a lo cual yo contesto que tampoco la palabra oxígeno se empezó a utilizar hasta finales del siglo XIX, lo cual no significa que no existiera el oxígeno, significa que se llamaba aire. Bueno, pues la reconquista se produjo, igual que se produjo la conquista, se produjo una conquista. O sea, aduce la historiografía oficial que la mayoría de las ciudades se fueron objeto de pactos, que se entregaron voluntariamente y que fueron fruto de pactos voluntarios. No es verdad. Algunas, como por ejemplo Córdoba, es verdad que sellaron pactos. O Recópolis, el otro día hablaba yo en Guadalajara de Recópolis, que era ciudad de nueva planta visigoda. O sea, otras, como por ejemplo Sevilla o como por ejemplo Mérida, resistieron durante largos meses brutales aceizos. Y los territorios que se negaron a aceptar el yugo musulmán, y estoy pensando, ahora hablaré un poco más de ello, del norte cristiano, del norte de Asturias, sufrieron ataques y aceifas devastadoras. O sea, que decir que no hubo conquista porque hubo pactos de sumisión es como decir que los nazis no conquistaron Francia porque el gobierno de Vichy pactó con ellos. Nos ha fastidiado. Sí, el gobierno de Vichy pactó con ellos porque si no pactaban los ocupaban y los destruían. Pues exactamente lo mismo fue la conquista musulmana, por mucho que ahora insignes historiadores se empeñen en negarlo y algunos insignes académicos de la lengua, y ustedes le ponen nombre, califican la reconquista como, cito textualmente, una empresa insidiosa. Bueno, pues bendita sea esa empresa insidiosa, porque si no hubiera sido por ella, ustedes, señoras y yo, no estaríamos aquí, sino que estaríamos en casa con la pata quebrada y los señores estarían probablemente ahora mirando el reloj o escuchando al almuédano para rezar mirando a la meca. Yo me alegro mucho de que no sea así. En fin, la cuestión es que, lo mismo que le pasó a Pradilla, en su momento el auge de la pintura histórica empezaba a decaer, igual que en este momento el auge de la historiografía oficial ha decaído. Pero justo ahora ha empezado a renacer. Ahora, y estamos asistiendo a un acto que lo demuestra, ahora se ha producido un punto de inflexión, igual que se produjo poco después de Pradilla con la pintura. Se ha producido un punto de inflexión en el interés por la pintura, en el interés por la historia. Y ese punto de inflexión se demuestra con el éxito increíble, y perdónenme ustedes la fatla de orgullo. Lo digo porque la idea no fue mía, fue de Chani, o sea, que si alguien se puede poner una medalla. Es el éxito increíble que están teniendo iniciativas como esta. Ciclos de conferencias, cursos en universidades. España despierta, España quiere conocer su historia, los españoles quieren conocer su historia y quieren conocer una historia impregnada de épica, de emoción. No solo una historia fría contada con listas de reyes y de batallas. Quieren que se les cuente cómo se sintió esa historia, cómo se vivió los entresijos, las tripas de esa historia, los porqués y los cómos y las emociones. Sí tiene el gusto por su historia, sí tiene el gusto por su patria, sí tiene el gusto por su nación y sí tiene ganas de conocerlo. El tiempo ha hecho justicia a Pradilla, ahí tienen su cuadro, y también a Sorolla, por cierto. Aquí está. Y desde luego unos y otros pueden presumir de las multitudes de gentes que han contemplado sus obras, de la multitud de catálogos y libros de texto que las han reproducido y del éxito póstumo en algunos casos que han tenido y desde luego la importancia que tienen en la historia del arte. Y vuelvo al cuadro, a la rendición de Granada, a lo que representa y a lo que supone. Como les decía, todos imaginamos la rendición de Granada tal como la pintó el pintor, aunque no consta que fuera así. De hecho, no consta que la reina Isabel estuviera en ese momento y algunos de los personajes que aparecen en ella seguro que no estaban. Pero en cualquier caso sería una escena similar. Estarían allí los nobles, los grandes condestables, los grandes maestres de las órdenes militares, de la orden de Santiago, de la orden de Calatrava, que tuvieron una participación esencial. Estarían pages, estarían soldados, maestros de armas. La escena sería muy parecida a la que retrató el pintor. Y lo de menos es que estuvieran unos personajes u otros. Lo demás, y vuelvo al principio, lo demás es la gesta que supuso la rendición de Granada. La culminación de este proceso de ocho siglos que culminó con la rendición de Granada y que le permite a un gran historiador francés de origen español llamado Joseph Pérez a decir que cuando él oía en su infancia que Europa terminaba en los Pirineos y que España era África, contestaba que España no solo es Europa, sino que es el único país de Europa que ha estado ocho siglos luchando para ganarse ese derecho. Yo hago mía la frase y la digo y la repito. España es el único país de Europa que estuvo ocho largos siglos luchando para ganarse el derecho a formar parte de Europa, a reincorporarse a Europa. Porque yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el senador Cosido. Yo creo que España no se forjó, no empezó a existir en el año 1492. España ya existía, ya preexistía. La España visigoda era una realidad, era una realidad identitaria, era una realidad con una capital en Toledo, con una moneda única, con una unidad territorial, con una unidad religiosa. La España visigoda existió. Y por eso la reconquista se llamó reconquista. Por eso no se llamó conquista. Por eso entendemos esa gesta de ocho siglos como la recuperación de algo que había preexistido y no como la construcción de algo inexistente. Permítanme que lo repita, es para estar orgullosos. Granada, esa escena, esa rendición, fue la última. La primera fue Gijón. Y entre medias, entre Gijón y Granada, una epopeya de ocho siglos, apasionante, única, determinante, que ha marcado a fuego la identidad española. La identidad española y en particular la castellana, entendiendo como Castilla, la Gran Castilla. Asturias, León, Castilla. La Gran Castilla, que es una tierra de hombres y mujeres libres, de hombres y mujeres de frontera, de hombres y mujeres acostumbrados a luchar por defender su vida y por defender su propiedad y por defender sus derechos y acostumbrados a exigir a cambio de esa lucha y a cambio de ese sacrificio libertad y derechos. No es esta una nación de gentes sometidas, de gentes dispuestas a aceptar el yugo. Es una nación de hombres y mujeres libres, de hombres y mujeres fuertes, de hombres y mujeres acostumbrados a conseguir, a conseguir, a ganarse el derecho a tener lo que tienen. La rendición de Granada, que está retratada en ese cuadro, empezó en Covadonga. Porque, como les digo, hubo una invasión. Y fue una invasión brutal. Y fue una invasión cruel. Y fue una invasión que nos dejó imágenes recreadas en las crónicas musulmanas con la misma crudeza y con la misma sangre con la que hemos visto imágenes muy recientes del Daesh en Mosul o en lugares de Siria y de Irak. Esa conquista nos dejó en las crónicas musulmanas el relato de pirámides de cabezas cristianas cortadas apiladas en los cruces de los caminos sobre las cuales se encaramaban los clérigos musulmanes para cantar la gloria de Ará el Misericordioso. Cuerdas de esclavos que eran capturados y conducidos para ser vendidos en los mercados de esclavos o para ser esclavizados en Córdoba. Imágenes terriblemente violentas, terriblemente sanguinarias. Esa fue la conquista. Lo primero que hicieron, esto es un símbolo, pero es un símbolo muy elocuente, lo primero que hicieron los musulmanes en la península fue prohibir las campanas en las iglesias y sustituirlas por campanas de madera para que la voz del dios cristiano no llegara más lejos que la voz del almohédano. Es verdad que se permitió sobrevivir a los cristianos y a los judíos, a los profesantes de las religiones del libro, pero se les sometió a brutales tributos, tributos muy altos, y se les fueron endureciendo las condiciones de vida hasta que se les obligó o bien a emigrar al norte cristiano o bien a convertirse. Y por eso se produjeron tantas conversiones. Como digo, la rendición de Granada fue una culminación que empezó en Covadonga en torno al año 720. Es moda ahora también, por parte de la historiografía moderna, decir que Covadonga nunca existió. Es más, algunos catalanes llegan a decir que existió pero que fue en Cataluña, no en Asturias. Que Covadonga es una batalla que tuvo lugar en el Pirineo catalán. Esto ya es grotesco, pero lo dicen, lo dicen y lo escriben, no crean. Y lo escriben con enormes subvenciones por parte de la Generalidad de Cataluña para escribir esas cosas. Así estamos. Bueno, pues Covadonga existió. Covadonga no fue desde luego la batalla que se ha descrito después de cientos de miles de guerreros en los que la Virgen puso su manto para devolver las flechas. Eso probablemente no se nos estaba allí, pero probablemente no ocurrió. Pero lo que sí ocurrió es que en un pequeño territorio, en la linde entre lo que hoy es Asturias y lo que hoy es Cantabria, el monte Auseba, el monte Vindonio, el lugar de resistencia ancestral histórica de Asturias y Cántabros que se habían opuesto ferozmente a los romanos hasta el punto de obligar a los romanos a poner una guarnición permanente en Lugo y otra en León que nos han dejado esos tesoros, esas murallas, la de Lugo y la de León, que empezaron siendo acuartelamientos de legiones romanas enviadas a someter a los Asturias y a los Cántabros, que no había forma de someterlos. Eran pueblos muy levantiscos. Bueno, pues allí, en las faldas del monte Vindonio, del monte Auseba, allí se produjo una rebelión. Probablemente un caudillo que, según algunos, era un espatario del rey Rodrigo, Godo, según otros, era un caudillo Astur. Se rebeló, se negó a pagar tributos, se enfadó. Dice la leyenda, porque el gobernador musulmán, Munuza, se había casado con su hermana sin su permiso, lo cual no le hizo ninguna gracia y, aunque estaba en Córdoba como rehén, viajó hasta el norte, se rebeló, atrajo a una celada a la partida, a la expedición de castigo que mandaron desde Córdoba para someter a esos bárbaros, los llamaban comedores de miel, los musulmanes, a los asturianos rebeldes, los llamaban bárbaros, asnos salvajes que se alimentan de miel. Bueno, pues esos asnos salvajes los atrajeron a una celada, les ganaron, los echaron de allí, echaron al gobernador Munuza de Gijón y nunca más volvió a haber un gobernador musulmán en Asturias. Se pongan como se pongan los que niegan la reconquista y los que niegan la conquista, la presencia musulmán en Asturias duró aproximadamente 15, 20 años a lo sumo, no más. A mí cuando me dicen, es que los musulmanos estuvieron ocho siglos en España, digo, hombre, ¿según dónde? En algunos sitios estuvieron ocho siglos, en otros estuvieron 20 años. No es lo mismo, no es lo mismo. Es posible que Covadonga fuera un mito fundacional, pero lo cierto es que existió. Existió Covadonga, existió Pelayo y después de Pelayo vinieron algunos reyes que la historiografía, o mejor dicho, la tradición Astur llama reyes holgazanes, a mí me encanta esa expresión, reyes holgazanes porque en vez de luchar prefirieron pagar tributos, como el de las 100 doncellas, por ejemplo, que ahora también los historiadores oficiales dicen que nunca existió, que nunca mandaron los cristianos a sus hijas, a los arenes musulmanes, a cambio de paz. Lo cierto es que ese tributo ha dejado una enorme huella en toda la tradición de Castilla, del duero para arriba, enorme. Se celebran fiestas del tributo de las 100 doncellas para no haber existido nunca. Ha dejado mucha huella, en fin, cada cual piense lo que quiera. Lo cierto es que hubo reyes holgazanes, como Mauregato, por ejemplo, que prefirieron pagar tributos, y hubo reyes combatientes, reyes que prefirieron no pagar tributos. El primero fue Alfonso I, el yerno de Pelayo, que se casó con su hija y que yermó todo el Valle del Duero. Creó unas condiciones fundamentales para que las incursiones musulmanas, las aceifas musulmanas, tuvieran que atravesar una gran tierra de nadie antes de llegar al norte y tuvieran que desgastarse en esa travesía. Eso lo haría después Napoleón, lo harían los rusos contra los nazis, en fin, lo de yermar un territorio, hacer tierra quemada, ha sido una estrategia militar muy utilizada, la utilizó Alfonso I. Y después vino el nieto de Alfonso I, el rey Alfonso II, el casto, y que desde mi punto de vista es un gigante de nuestra historia. El rey Alfonso II fue el padre de la reconquista. Las crónicas han atribuido esa condición a Alfonso III porque fue el que puso por escrito lo que había hecho Alfonso II, el que mandó redactar la crónica, la rotense, la albendense, el que mandó poner por escrito esa historia. Pero el que concibió la idea de la reconquista fue Alfonso II. Él no lo llamó reconquista, por supuesto, lo llamó recuperación del orden gótico. Pero ahí está dicha, en esa expresión, recuperación del orden gótico, está recogida toda la importancia de esa idea, recuperar lo que ya existía, reconquistar lo que ya existía, recomponer una nación, evidentemente no en el sentido moderno de la expresión, pero sí en el sentido identitario, de unidad territorial y de identidad que había existido durante el reino visigodo. Él recuperó el orden gótico, él organizó su palacio como habían hecho los reyes godos, él se hizo coronar por una serie de obispos en lugar de ser alzado sobre el escudo, como les había pasado a los anteriores. ¿Han leído ustedes los tebeos de Asterix? ¿Se ven que al jefe galo lo levantan sobre el escudo? Pues aquí pasaba igual, a los caudillos, astures y cántabros, sus guerreros los levantaban sobre el escudo en señal de aceptación de su autoridad. Alfonso II no fue alzado sobre el escudo, fue coronado en una iglesia y por un prelado, por varios prelados, de hecho, el rey Alfonso II recuperó el fuero judo, la ley goda que era una fusión entre la legislación romana y la legislación consuetudinaria germánica, impuso o recuperó el fuero judo, unificó el reino de Asturias, logrando que se integraran en él voluntariamente vascones y gallegos, lo cual es un hito formidable, porque cuando entraron los musulmanes, seguramente lo sepan ustedes, ¿saben dónde estaba el rey Rodrigo? En vez de estar conteniéndolos abajo, que es donde tendría que haber estado, ¿saben dónde estaba? Cerca de Pamplona, combatiendo una rebelión de vascones. Ahí estaba el rey Rodrigo y por eso no puedo llegar a tiempo para parar a Tariq. Bueno, pues el rey Alfonso, a través de su madre, que era una cautiva vascona, después convertida en reina, consiguió unificar a los vascones, cántabros, astures, con los godos fugitivos del sur y crear, consolidar las fronteras del reino de Asturias, que en su época abarcaba toda la cornisa cantábrica, llegaba hasta la cordillera cantábrica y que se convirtió en una unidad política, en una unidad militar, consolidó sus fronteras, sufrió incontables aceitas, aceifas. El rey Alfonso se pasó 52 años reinando y peleando incansablemente, pero consolidó las fronteras del reino y abrió un camino absolutamente determinante en la historia de España y en la historia de Europa, el camino de Santiago. El primer rey que hizo el camino de Santiago, que viajó desde su palacio de Oviedo hasta un bosque perdido en Iria Flavia, donde acababan de aparecer, decían las reliquias del apóstol Santiago, fue Alfonso II el Castro. Y con ese camino, no solo nos hizo un regalo a las generaciones que hemos venido después, un regalo formidable en forma de patrimonio artístico, de patrimonio cultural, de autopista cultural verdaderamente incomparable, sino que brindó a las tropas cristianas, a las fuerzas cristianas, un aliado, alguien dirá que real, otros que imaginario, da lo mismo, un aliado espiritual absolutamente determinante para consumar esa gesta que terminó el 2 de enero de 1492 en Granada. En las batallas decisivas a los cristianos se les aparecía Santiago. Yo no creo que se les apareciera, es mi opinión, pero ellos sí, y lo importante es que ellos lo creían. Y que gracias a esa fuerza y gracias a la alianza que supuso con Europa, con el resto de Europa, el cordón umbilical que se hizo a través del camino de Santiago con el resto de Europa, probablemente de forma determinante, gracias a ese cordón umbilical, fue posible llegar a Granada. El Reino de Asturias se fue proyectando hacia el sur, se convirtió en el Reino de León, después en Castilla, se fue fortaleciendo a medida que iba creciendo. Y en Al-Ándalus alternaron califato y taifas, alternaron califas más tolerantes, más respetuosos, con otros absolutamente, no sé cómo calificarlos, absolutamente despiadados. Llegaron los... tuvimos épocas, efectivamente, mejores, otras como los almorávides, los almohades, les habló Chani de eso el otro día, me parece, invasiones que emulan lo que hemos visto hacer hoy al Daesh. Y, bueno, pues alternaron épocas de alianzas entre cristianos, entre cristianos y musulmanes, entre musulmanes y cristianos. No les voy a contar aquí ocho siglos de reconquista, porque sería muy larga, pero sí quiero referirme únicamente a dos hitos del bando cristiano, de la parte que más nos toca y que culminó en esa rendición de Granada. Uno fue la conquista de Toledo, en el año 1085, que fue un hito precisamente porque Toledo había sido la capital del reino visigodo. Y porque reconquistar Toledo era reconquistar la capital del reino visigodo y era dar un paso de gigante en esa reconquista, en esa recuperación de lo que había existido, de lo que había sido, de esa unidad identitaria que había sido el reino visigodo. Y el otro fue, por supuesto, la batalla de las Navas de Tolosa, en el 1212, que fue el principio del fin de Al-Andalus y el principio de lo que culminaría dos siglos después con la rendición de Granada. Granada fue la capital del reino nazarí, la última plaza musulmana en la península. Su conquista definitiva, su toma, su rendición, costó diez años de guerra, más de 80.000 combatientes, 100.000 muertos o cautivos. Una guerra larga, con intervalos de paz y otros de guerra, pero en cualquier caso una guerra muy larga, en la que el peso de la lucha militar lo llevó Castilla, Aragón brindó apoyo naval y de armamento, sobre todo de artillería, pero el peso en muertos, el peso en infantería, que al final siempre es la que conquista. Hoy también, en Irak, si no metes tropas, no hay bombardeos ni bombas inteligentes ni drones que valgan. Al final lo que conquista es la infantería y el peso de la infantería lo puso Castilla y tuvieron un peso determinante las órdenes militares. Santiago Calatrava, las órdenes militares tuvieron un peso determinante en aquella rendición, en aquella conquista. Granada, de todas formas, ya estaba derrotada muchos años antes de rendirse. Estaba derrotada porque pagaba parias, estaba derrotada porque estaba sujeta, de hecho, a la superioridad militar cristiana y, sobre todo, estaba derrotada porque estaba dividida, porque estaba dividida en banderías, porque había tres familiares que luchaban entre sí por hacerse con el trono y porque Boabdil había sido repuesto en el trono nazarí por los cristianos, por los reyes católicos, y eso es algo que sus propios hermanos no le perdonaron nunca. De ahí la famosa frase esta que hoy sería muy políticamente incorrecta, muy machista. Llora como una mujer lo que no ha sabido defender como un hombre. Fíjense ustedes eso ahora, hasta ahora, vamos, 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 vamos. Esto sería condenada a los infiernos. En todo caso sería llora como un hombre lo que no ha sabido defender como una mujer. Esto sería la traducción actual de esa frase. La cuestión es que Boabdil lloró, ya lo creo, lloraron todos. La capitulación era cuestión de tiempo y se produjo, como digo, el 2 de enero de 1492. Lo que pasó después no se lo voy a contar porque no me quiero extender más. Fueron expulsados los moriscos, los judíos, en fin, se tejió toda una leyenda negra, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que la España, lo que había sido la España visigoda, la España cristiana, se reunificó, se reconquistó y recuperó su territorio y su identidad. Yo me quiero quedar con dos lecciones que nos brinda esta gesta histórica. Dos lecciones muy contemporáneas, muy de actualidad y que no deberíamos olvidar nunca. Una es que la paz a cambio de tributos nunca funciona. Los tributos nunca compran la paz, ni el de las cien doncellas, ni el de las parias, ni ninguno. La paz que se compra a cambio de apaciguamiento, de tributos, acaba trayendo guerra e indignidad, como dijo muy bien Churchill. No se compra la paz a cambio de tributos, ni en el siglo VIII, ni en el XV, ni en el XXI. No. Ni en Cataluña, ni en el País Vasco, ni con los musulmanes, ni nunca, ni con los nazis. La paz que se compra a cambio de tributos acaba trayendo guerra e indignidad. Y la otra es que la unión hace la fuerza mientras que la división trae debilidad. Hay incontables ejemplos a lo largo de la historia y a lo largo de la reconquista en particular. Cuando los reinos cristianos se unieron, como por ejemplo en la batalla de las Navas de Tolosa, derrotaron a una fuerza muy superior, que eran los almohades. Los derrotaron porque estaban unidos. Cuando los reinos cristianos se separaron, fueron derrotados y sufrieron brutales aceifas devastadoras por parte de los musulmanes. Y a los musulmanes les pasó exactamente lo mismo. Cuando estuvieron unidos bajo un califato en época de Al-Mansur, por ejemplo, de Al-Mansur, fueron imbatibles. Cuando se dividieron en taifas, fueron derrotados por los cristianos. Esto también deberíamos recordarlo. Sobre todo algunos que pretenden ser cabeza de ratón deberían recordarlo. Deberían recordarlo. Y ya voy terminando. En enero de 1492 España selló su unidad. Mejor dicho, su reunificación. Insisto en ello, su reunificación. Recuperó su identidad de raíz romano cristiano visigodo. Romano cristiano visigodo. La identidad que hoy la marca. Se forjó como una nación de gentes libres. Se lo decía antes e insisto ahora. Acostumbradas a luchar por su vida y por su hacienda. Y a ganarse sus derechos a pulso y a no rendirlos así como así. Y se ganó el derecho a formar parte del mundo occidental, democrático, igualitario y próspero. Que es el mundo del que formamos parte hoy. De la Unión Europea. De la mejor situación posible, tanto política como física, en la que uno pueda vivir. Un pequeño detalle. Como sello, digamos, físico de esa rendición de Granada, de esa victoria, en la Alhambra, en los relieves nazaríes que existían en la Alhambra y en otros lugares de Granada, se grabó, se grabó el tanto monta, monta tanto, el lema de los reyes católicos, el yugo y las flechas. Yugo, porque empieza por i, como Isabel, con i griegas, escribía Isabel entonces. Yugo, la inicial de la palabra Isabel. Y flechas, Fernando, inicial de Fernando. Con esto les digo que el yugo y las flechas no es franquista. No es una cosa franquista, como creen muchos. No es un símbolo franquista. ¿Qué hace en la Alhambra un símbolo franquista? No, no. Esto está en la Alhambra desde 1492, desde esa rendición absolutamente determinante, ejemplar y lograda a costa de mucho esfuerzo, de mucha perseverancia, de mucha fe y de mucha sangre. Y lo último, la historia de España es de todos. La historia de España nos pertenece a todos. No dejemos, por favor, que nadie la retuerza, ni la tergiverse, ni la manipule, ni la utilice con fines políticos. La historia de España es nuestro patrimonio, nuestro patrimonio común y es nuestra responsabilidad cuidarlo para nuestros hijos y para nuestros nietos. Muchas gracias.